Hola amigos, buenas tardes, les saludo a su amiga Eva Moreno, la Santa Muerte de Kansas Directora del Templo Esotérico Santa Muerte de Kansas Internacional Vamos haciendo este pequeño video porque quiero Zajada, flote unas mentiras de esta vieja cara de chancla Para empezar, vean, es la mano derecha supuestamente de Enriqueta Vargas Diablilla hija de Lucifer Bueno, este aborto de mujer comentó esto Vean ahí, hoy sí me muero de risa Me mandaron un mensaje ofreciéndome 5 mil dólares Ay, albóndiga, chingas a tu puta madre Vete, mete tus dólares por donde te quepan Ja, ja, ja Bueno, para empezar Hija de tu mamá Porque bueno, yo a la señora la respeto No tienen la culpa la señora De haber parido un pinche ingendo del demonio como tú Para empezar Tú no vales ni un, ni un penny Yo no gastaría en ti asquerosa ni siquiera un penny No soy como tú de traicionera que por ahí te tengo una sorpresa Yo si te tengo grabada lo que estabas hablando de la pellejos y con quien Acuérdate muy bien con quien estabas hablando Hija de tu chingada madre Acuérdate Porque yo si te voy a sacar pruebas Quiero ver ese video Quiero ver ese mensaje ¿Por qué no lo ha enseñado señores? Usemos un poquito la cabeza ¿Por qué no ha mostrado? El mensaje donde yo le ofrezco dinero Bueno, eso es para empezar El segundo Vamos a enfocarnos en este Fabián Pasos Ex reportero De un canal de televisión Que lo corrieron de TV Azteca Ya sabemos por qué te corrieron Y también te tengo una sorpresa Vean, sigue chingando conmigo Te vas a topar con pared Todavía tienen descaro de decir Ja, ja, ja ¿Qué no se supone que tú Como reportero Bueno, si es que es reportero Deberías de Investigar antes de hablar O abrir el hocico O de pedir a decir Ja, ja, ja Pobrecitos Me dan risa Pero bueno Eso va a empezar ¿Dónde está El mensaje Que yo le mandé Supuestamente a la señora? Y digo señora Porque quiero ser educada Que conste Ahora Mi raza Mis 60 mil seguidores De YouTube ¿Dónde está El mensaje Que supuestamente Yo le mandé Ahora La señora Pellejos De perro Que se dice Tan educada Tan cariñosa Tan Tiro la piedra Y escondo la mano Yo quiero paz Yo no quiero problemas Puro amor Hay que unirnos En oración Y puro amor Asegura Aquí ella misma Veanlo aquí Fíjense muy bien En esto Enfóquense en esto Enriqueta Vargas Asegura aquí Otra prueba más Para mi demanda Enriqueta Vargas Aquí asegura Que a un tal Hermano Martín Martínez Le ofrecí yo 3000 dólares ¿Dónde están Los mensajes Que lo prueben? ¿Dónde? En cambio Yo sí tengo Mensajes De cómo Enriqueta Vargas Está Amenazando A los seguidores Diciéndoles Que por qué me siguen Que soy una corrupta Que quiero adueñarme de México Tenemos todo eso grabado Tenemos Pruebas Como siempre Donde La Sheila Anda como perrito Arrastrándose En Los altares Y nichos Pidiéndole Que se unan A Enriqueta Vargas Así que bueno Eso a mí me da mucho gusto Y mucha risa En verdad Síguele Me da muchísimo gusto Porque tenemos más pruebas Para mostrar Tenemos más cosas Que mostrar Pero como les digo Eva Moreno Siempre Cuando dice una cosa Muestra las pruebas Tenemos Fotos Tenemos mensajes De las personas Que nos están diciendo Cómo anda Sheila Medina Y otros más Yendo De capilla en capilla De templo en templo Pidiéndoles Que se unan A Enriqueta Vargas Así que bueno ¿Cuál es el miedo? Evidentemente Sientes pasos En la azotea Por eso brincas Gracias Por darme lugar Gracias Gracias por dejárseme saber Que te está pudiendo Donde estoy pisando Que donde piso Tiembla Gracias Por darme Este Este gozo Tan grande Me da risa Y me da gusto Gracias Una vez más Me demuestran Que Eva Moreno Donde llega Tiembla la tierra Sí Sí Gracias.